¿Cómo se ha comportado el cierre del 2015 y este inicio del 2016 en materia de la industria automotriz? Fíjate que bueno, todavía tenemos obviamente los movimientos telúricos internacionales que inició con la autodevaluación del yuan en China hizo que se movieran muchísimas de las finanzas mundiales y las divisas obviamente sufrieron acomodos como todo, yo creo no es una cosa específica de nosotros aquí en México, sino como te digo, hablo de una globalización que nos alcanza. Desgraciadamente hasta los coches que se arman aquí en México son susceptibles a tener un impacto porque muchas de las piezas con las que se arman estos coches se pagan en dólares. Entonces también muchos de los vehículos que tenemos en el país que vienen importados van a sufrir un impacto y muchos ya lo reflejaron directamente en los precios. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos un poco, pero eso genera muchas veces en un principio un poquito de expectativa y hace que la gente especule un poco porque piensa que este subir abrupto de los precios puede después llegar a regularse o inclusive bajar si es que hay un reacomodo de la divisa. Yo déjame comentarte que en todos los años que llevo en el ramo automotriz nunca he visto que algo así suceda aunque haya un reacomodo de la divisa, pero la gente para un poquito su intención de compra, por lo que el comienzo del año no ha sido tan bueno como realmente esperábamos, pero todo tocado por este efecto. ¿Cuánto ha impactado el precio de un automóvil? Mira, un ejemplo, bueno, en un rango, ahorita el que tengo aquí en la cabeza es en una camioneta SV del segmento de lujo más o menos y te hablo de cualquiera de las marcas que las manejan. Una camioneta que normalmente andaba en un rango de 500 mil pesos hoy en día tuvo un impacto de cerca de 100 mil pesos, dependiendo del equipamiento, o sea que sí es un poco brusco este movimiento en algunos modelos. Hay algunos segmentos que son menos susceptibles a poder reflejar este cambio. Yo creo que los segmentos obviamente de los coches precisamente de lujo o vehículos grandes familiares, ya por el total del costo del vehículo no va a impactar tanto como sí lo va a hacer mucho en el segmento de entrada, que es mucho más susceptible las familias que ven el coche como el medio para la familia, para el trabajo y para desarrollar todas sus actividades. Sin embargo, bueno, esperamos que ya no haya otro desliz en cuanto a monetario, de las divisas para que los precios puedan mantenerse. Y claro, nosotros al menos aquí localmente en el estado de Veracruz, sí hemos notado a través de nuestra experiencia de poder haber estado comercializando coches aquí en el estado, a diferencia de en otros estados donde también tenemos representación de agencias, que cuando hay año electoral la gente guarda mucho ese derecho a cambiar su coche hasta que no sabe qué pasó en las urnas. Y es algo que se pronuncia mucho aquí en Veracruz. Mira, la verdad, el mismo grupo, mis accionistas allá en Puebla, muchas veces me preguntan lo mismo. No sé, yo creo que la gente primero quiere certeza, se aguanta, lo ve, y poder tomar decisiones en cuanto a tu patrimonio ya en base a un futuro más cierto, tal vez. ¿Les afectará entonces el que se haga elecciones cada año? Pues mira, yo creo que sí, al menos es lo que hemos notado, porque por ejemplo comparándote un año donde no hay elecciones contra un año donde sí las hay, en ese primer, porque normalmente las elecciones son a mitad de año, el primer semestre sí llega a bajar considerablemente entre un 20 y un 25 por ciento. Después se recupera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál es el aumento detrás de las elecciones? Pues mira, eso no lo tengo medido, porque realmente lo que sí he notado es la baja que tenemos nosotros, al menos en cuanto a la comercialización en año electoral. Sin embargo, ¿qué tan rápido o cómo se recupere? Pero te digo que a fin de cuentas sí se llega a compensar. Pero es difícil en un comienzo porque la gente guarda ese derecho a hacerlo y después lo realiza. Pero también no hay una constante de que lo hagan inmediatamente después. Yo creo que depende de cómo cada quien va teniendo su prioridad fija. ¿Ahorita el asunto del incremento de los precios les ha impactado en disminuir con respecto al año pasado las ventas? Sí, en algunos modelos también, obviamente, nosotros aquí en México, bueno, también hay ciertas leyes, el consumidor y también por políticas de ciertas plantas armadoras, no pudieron hacer el impacto directo de esta diferencia en la divisa. Y lo que prefirieron fue en muchas de las marcas, por no decirte marcas premium, como normalmente Mercedes, Benz, BMW, Audi, dejar, o más bien tener pérdida de oportunidad de negocios a realmente accionar, comercializar los coches aquí en México, respetar ese precio y perder dinero. Entonces, realmente hubo mucha falta de disponibilidad de algunos de los productos que las mismas plantas no les convenía comercializar sin que tuvieran este impacto. Normalmente son más los de lujo y marcas, sobre todo, que sabemos que no se ensamblan o se arman aquí en México. ¿Y en cuanto a los modelos económicos, se mantuvieron en la venta o también se...? No, fíjate que ahí se ha mantenido más o menos estable. De hecho, el segmento de los coches compactos, subcompactos, son los segmentos que más han ganado, van creciendo en lo que otros van dejando parte de esos clientes que antes eran parte de estos segmentos. El de los que más están creciendo, aparte de las SUVs, es el de los coches compactos y subcompactos, los económicos. ¿Y el mercado, por ejemplo? Pues un recómodo, yo creo, sí, natural. Yo creo que ya también hoy en día con el precio internacional de las gasolinas, el hecho de que ya van a venir nuevos actores aquí a empezar a competir abiertamente en la venta de combustible. Y yo creo que ya también, tanto por daño al medio ambiente como por conciencia de la economía familiar, ya la gente muchas veces busca, no tanto por economía, pero sí por todo esto que rodea, los coches que son más económicos y que te permiten andar más, tal vez sin tanto lujo, pero con menos. Efectivamente. ¿Ese aumento de más o menos del 20% en los precios de los directos en general? No, fíjate que todo depende, ¿no? Es en los coches que, por ejemplo, donde mucho de las piezas las tienes ya tropicalizadas, si las haces en el país y se arman en el país, no tienen tal efecto. Es un rango máximo y este del 20% máximo que te estoy hablando, que tú lo pudiste convertir, es en los coches ya de más alta gama, que sí son más susceptibles por lo mismo, de lo que cuestan en dólares, los tantos miles de dólares, a que cualquier cosita pues hace que sea más grande la brecha. Pero de ahí para abajo, es de un máximo mínimo, aproximadamente. Claro que sí, soy el licenciado Reyes Huerta Olivares, soy vicepresidente de Coparmex Veracruz y soy vocal de AMDA Veracruz Tabasco, la asociación mexicana de la AMDA, la asociación mexicana de los distribuidores automotores. Por favor. Gracias. Gracias, muy bien.